Un cigarrillo y te vas Si no te puedes quedar, te dejo la puerta abierta Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dañar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Julio Álvarez y Raúl Garza, las voces originales azules Un cigarrillo y te vas, no voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas, yo no te pido el sol Un cigarrillo y te vas, no quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar, te dejo la puerta abierta Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dañar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, que te ibas a quedar